Música Estamos en el norte de la provincia de Santa Fe, en la localidad de Villa Ocampo, acompañando un grupo de productores del grupo alimentario local, tamberos artesanales de Villa Ocampo. En este momento estamos compartiendo con una familia que va a estar participando de lo que es el proyecto de Paz Teorizadora Sachetadora, un proyecto que fue generado por el IPAS PAMPEANO, con la participación de la Universidad de Buenos Aires, el INTI y INTA. Al tambo lo hacemos en la colonia de Ocampo Norte, de aquí al norte, digamos, y ahora, además de hacer quesos artesanales, ricota, vamos a comenzar a hacer leche pasteurizada. Nuestra idea y nuestro proyecto es solamente dedicarnos a la leche, a vender la leche, a pasteurizar y ensachetar y vender. No tener que hacer tanto queso, que demanda mucho esfuerzo físico para mí, y aparte el tiempo que te lleva a hacerlo. Esto exclusivamente, la ensachetadora, está abierto para cualquiera de los del grupo que necesiten ensachetar y pasteurizar. Lo que se logra con esta tecnología apropiada al sector agricultura familiar es un producto de condiciones sanitarias seguras y que mantiene lo que es la calidad, digamos, alimenticia, nutrientes de la leche de campo. Que la gente sepa que hay lugares, que hay tambos aquí en Villocampo que se dedican a vender la leche de campo directamente a su casa, ensachetada y pasteurizada. Es como dicen los abuelitos de antes, ese sabor a la crema, a la grasa de la leche que viene recién sacada de la vaca, es muy particular. Uno enseguida se da cuenta de la diferencia que tiene. En este caso, es traída la leche directamente y se la pasteuriza sin hacer mayores procesos, digamos. El sabor es bien de campo. ¡Gracias!